Música Pues toca el turno a Quirón en la casa 6. Las personas que tienen a Quirón en la casa 6 tienen muchas dificultades para sentirse conformes con lo que tienen en su vida. Música Incluso tratan de que el mundo sea perfecto, pero al ser esto imposible sufren bastante. ¿Por qué? Porque les es imposible encontrar esa perfección que buscan mis ángeles. El ser perfeccionistas puede llevarlos a los extremos de exagerar demasiado en esta búsqueda de perfección dentro y fuera de ellos. Sí, porque no crean que buscan la perfección solamente en lo que hacen. No, no, no. También en ellos mismos. Las personas que tienen a Quirón en la casa 6 pueden ser un tanto compulsivos. Pueden ser personas que desarrollan muchas fobias y estas fobias pueden llevarlas incluso al tema de la salud. Al grado de que se hacen personas muy delicadas para todo lo que comen, con la limpieza y no sé si alguien está enfermo o ven ellos que alguien los puede contagiar de algo, se muestran muy cuidadosos porque les da terror enfermarse. Las personas que tienen a Quirón en la casa 6 tienen que lograr un equilibrio en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual y en lo psicológico. Incluso mis angelitos pueden encontrar autocuración si logran encontrar este equilibrio. ¿Por qué? Porque los va a llevar a preocuparse un poquito más, a aceptar más que viven en una sociedad imperfecta y por lo tanto ya si no dejan de buscar esa perfección, sí pueden entender la imperfección de lo que les rodea. Y sí, ¿verdad? Son muchos equilibrios eso de buscar equilibrio en lo físico, emocional, espiritual y psicológico, pero ¿qué quieren? Así es. Las personas con Quirón en la casa 6 sí son un poquito complicadas, mis ángeles. De hecho, muchas de estas personas tienen dificultad para adaptarse a los cambios. No se crean que los aceptan con facilidad. ¿Por qué? Porque a estas personas les gusta controlarlo todo y a ellos si les cambian de repente las cosas, pues les provoca muchísima ansiedad el hecho de que no puedan controlar las cosas o que se les puedan salir de control y esto los puede llevar a tener problemas con las personas con las que viven o con las personas con las que trabajan. Ya que mientras que una persona con Quirón en casa 6 va a buscar siempre la perfección, pues al resto van a buscar cumplir con su trabajo solamente o con su destino o de plano, hacerlo de la manera más rápida y económica posible. Y esto, pues puede ser muy complicado para una persona que busca la perfección, porque ellos son de la idea de que si te cuesta el mismo trabajo hacer las cosas bien que mal, pues hazlo bien, ¿no? Pero como los seres humanos somos muy complejos, pues difícilmente logran que la gente haga las cosas bien. O bueno, por lo menos no las van a hacer como ellos creen que es correcto. Y esto ya molesta a una persona que es perfeccionista. Y cuando ellos se quejan por estas cosas, por supuesto que les causa problemas el quejarse. Ellos, por supuesto, lo hacen con la mejor de las intenciones, pensando que, pues están ayudando a las personas a hacer mejor su trabajo o aconsejándolos para que mejoren, pero pues no hay que olvidar lo que yo siempre les digo en este canal, mis angelitos. Entonces, consejo no pedido, ofende. Y las personas, más que darles las gracias porque están tratando de ayudarlos, se sienten, pues, juzgadas o criticadas. Y esto generalmente sí le va a traer problemas a una persona que tiene a Quirón en la Casa 6. Y después, mis angelitos, viene eso de que es que si hubiera hecho tal cosa, es que si fulano de tal hubiera hecho tal, es que si perengano no hubiera dicho tal cosa, ay no, es que yo le dije a fulano de tal quisiera tal cosa, es que si lo hubiera hecho como yo le dije, y esto, por supuesto, que les genera problemas también. Por otro lado, a estas personas les cuesta un poquito de trabajo reconocer que la infelicidad no es culpa de los demás, sino de ellos mismos. Recordemos lo que yo siempre les digo aquí, mis ángeles, la felicidad es una decisión personal, salvo, por supuesto, algunos casos donde intervienen terceros que nos impiden serlos, pero esto es en situaciones muy especiales, ¿eh? Como en caso de una guerra, un secuestro, una persona que está obligada a hacer algo y tiene miedo porque pues le va a pasar algo si no hace las cosas como le están diciendo. Pero cuando una persona goza de libertad, ahí sí, la felicidad es decisión de cada quien, mis angelitos. Cuando una persona con Quirón en la casa 6 es niño, es muy conveniente evitar que se sientan humillados o ridiculizados para evitar que esta herida se convierta en algo muy doloroso en etapa adulta. Porque es por esta situación que ellos van a tratar de buscar perfección siempre. Ellos no tienen permiso a equivocarse porque alguien les dijo que si se equivocan ya no valen o todo el mundo los va a ver como perdedores, etcétera, y esto no funciona así. Por otro lado, estas personas tienden a querer que el mundo y las personas se adapten a ellos. Y pues esto pues sencillamente no va a suceder. Y de verdad, créanme, esto no va a suceder jamás. Tal vez la gente de repente como que haga que sí se va a adaptar para evitar problemas. Pero la triste realidad es que esto no va a ser así. Y esto puede ser una razón para que ellos puedan sentir que tienen que hacer demasiado para conseguir algo. Pero en realidad se trata de que no se apegan a las reglas. Ellos quieren que el mundo siga las reglas de ellos. Y pues no, esto es imposible. Como ya les había comentado hace unos momentitos, estas personas tienen mucho miedo a enfermarse. Y esto también les llega a causar problemas porque ellos viven demasiado preocupados por enfermarse. Y hacen que aparezcan enfermedades que no existen de repente. Las crean ellos a través de lo que escuchen. ¿Por qué? Porque tienen un miedo atroz a enfermarse. Pero hay que tener cuidado igual porque si recordamos aquello de atraemos lo que tememos. También es muy probable que atraigan hacia ellos las enfermedades que no quieren tener. Porque están pensando en que las van a adquirir. Vivir relajados, créanme, que hace una gran diferencia. Pero si hay muchas personas que llegando a los 50 años, si comienzan a tener algunas enfermedades, mis angelitos, ¿por qué? No me lo pregunten, no lo sé. Pero si la mayoría de la gente que tiene a Quirón en la Casa 6, llegado a los 50, si comienzan a presentar problemitas. Por eso es muy importante que cuiden su salud. Y tal vez de manera inconsciente ellos saben esto. Y por eso tienen tanto miedo a las enfermedades. ¿Cómo lo resolvemos? Pues estando al pendiente de los cambios que pudieran tener. Y por supuesto evitar estar pensando todo el tiempo en enfermedades. Acuérdense lo que les digo, ¿eh? Atraemos lo que tememos. Una persona que siempre está pensando que se va a enfermar, por supuesto que se enferma tarde o temprano. Pero fíjense que esta predisposición que tienen ellos a las enfermedades, el estar muy preocupados por las enfermedades, es la que lleva a muchas de estas personas a ser maravillosos médicos, maravillosos terapeutas, maravillosos psicólogos. Porque ellos realmente aprenden a curar enfermedades y están muy al pendiente de las afecciones. Esta es la persona que de repente nos ve y nos dice, oye, te veo un poquito extraño. Este, ¿te sientes mal? Oye, tómate tal cosa. Ay, me duele la cabeza. Ah, mira, por aquí traigo una aspirina. Y traen aspirinas en su bolso. O de repente traen por ahí la pastillita para la acidez. ¿Por qué? Porque ellos se cuidan y van a intentar cuidar a otras personas. Y en el campo de la salud pueden ser personas, mis angelitos, que no solamente van a ofrecerle curas y sanación a otras personas, sino que el curar a otras personas o ver que se sienten bien otras personas, para estas personas que tienen a Quirón en la Casa 6, es gratificante, mis ángeles. De verdad es que se convierte en un bálsamo sanador para sus almas y sus mentes, como no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque ellos se sienten útiles y tienen aparte el don y pueden ayudar a muchísimas personas a encontrar bienestar. Pero, ay, ya saben, yo siempre tengo un pero, mis ángeles. Esto no les quita que tienen que trabajar muy duro con sus miedos. Hay que dejar un poquito de lado las manías y hay que dedicarnos a vivir tranquilos, a vivir en paz. Hay que dejar de ordenarle la vida a los demás y preocuparnos, pues, más por nosotros, al igual que el estarnos preocupando, mis angelitos, por cosas sin sentido, que ustedes saben que van a afectar a otras personas, pero que son personas a las que no les interesa. Ustedes traten de preocuparse menos. Bueno, acuérdense, mis angelitos, qué consejo no pedido ofende. Ustedes a lo suyo. Si tú eres una persona que tiene a Quirón en la Casa 6, tú buscas la perfección. Pero debes de entender que los demás no están buscando lo mismo que tú y que por más que tú trates de evitar que la gente se mete en problemas, que la gente de repente haga cosas que, pues, los pueden enfermar o los pueden llevar a adicciones, etcétera, de nada sirve que tú les estés diciendo porque ellos van a hacer al final lo que se les dé la gana. Así es de que hay que tratar de vivir un poquito más relajados, hay que tratar de preocuparnos menos. Pero, sobre todo, estas personas que tienen a Quirón en la Casa 6 deben de dejar de ser esos jueces tan implacables con ellos mismos. Hay que ser un poquito más flexibles, un poquito más tolerantes y, sobre todo, hay que aprender a tomarnos la vida con calma, sin presiones. Lo que tiene que pasar, pasa, mis ángeles. Y créanme que, de verdad, nada es totalmente perfecto. Por más que busquen, por más que hagan, siempre las cosas al final algo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo imperfecto. Y yo creo que el ser un poquito más flexibles con ustedes mismos y con los demás les puede ayudar muchísimo. La mejor forma de sanar esta herida es construyendo sensibilidad hacia los demás, entendiendo que muchas veces amar es dar libertad, no controlar. Estas personas que tienen a Quirón en la Casa 6 necesitan entender que no solo deben cuidar del cuerpo físico, también tendrán que ver la parte espiritual y la parte mental. Deben tratar de ser un poquito más flexibles, como les digo, con ustedes mismos, porque de otra manera va a ser imposible que puedan ser flexibles y tolerantes con los demás. Y fíjense que las personas que tienen a Quirón en la Casa 6 no es raro que tengan problemas digestivos, ¿eh? Y esto tiene mucho que ver en la forma en la que digieren la vida en general. A ellos les cuesta trabajo entender que la gente sea imperfecta, que la gente no quiera hacer bien las cosas, que la gente pues haga todo al ahí se va. Y esto se ve reflejado en su salud, ¿cómo? Con problemas digestivos todo el tiempo. Que sí es cierto que son muy delicados para la comida y demás, esto es cierto. Pero también esto, mis ángeles, de verdad que los problemas digestivos son más que nada por la manera en la que ellos están digiriendo la vida. En general, como les cuesta trabajo, pues esto es la manera en la que se ve reflejado físicamente. También tardan un poquito en entender a los demás y sobre todo en integrarse a la manera de ser y de pensar de los demás. Pero tarde o temprano entienden que la perfección no existe. Y sobre todo entienden que se permite fallar porque entienden que la naturaleza es humana. Y los seres humanos somos imperfectos. Cuando entienden esto, pues mis angelitos, los seres humanos somos como los relojes. Unos nos adelantamos, otros nos atrasamos y otros vamos al tiempo. Pero de que lo entienden en algún momento de su vida, lo entienden. Sin embargo, van a tener que cuidar mucho el asunto de las decepciones. Porque realmente se deprimen de ver que por más de que ellos intentan que la gente haga las cosas bien, que no se metan en problemas, etcétera, la gente sigue haciendo las mismas cosas. Al final siempre va a estar ahí una persona que tiene quirón en la casa 6 diciéndole, te lo dije, yo te dije que eso te iba a pasar. Pero de nada va a servir si se lo dice mientras que le está curando las heridas. Que por supuesto la persona le va a contestar, tienes razón, sí me lo dijiste, pero no te quise escuchar. Y esto pues causa mucha desilusión en estas personas porque no entienden que la gente no quiera cambiar. Pero ellos tampoco no entienden que no pueden cambiar al mundo. Así que más bien tarde o temprano pues se van a tener que adaptar a este mundo en el que les tocó vivir. Y por supuesto esto a ellos los puede llevar a ser un poquito intolerantes y tercos. Y puede haber mucha gente a su alrededor que digan que tienen mal genio o que se enojan de todo. Pero en realidad es esa incomodidad que tienen de que no pueden lograr que la gente haga las cosas de una manera correcta. O bien que entiendan cuando están tratando de evitarles un dolor, un accidente o un problema. Y la gente ahí va como si le dijera ve y métete en ese problema. Pero de cualquier manera para estas personas la mejor forma de sanar esta necesidad de perfección. Puede ser desarrollándose en algún campo artístico, por ejemplo, donde puedan ellos satisfacer esta necesidad de perfección. Porque si se dedican, no sé, a hacer escultura, pintura o alguna cosa por el estilo. Alguna actividad donde ellos puedan desarrollar esa perfección que necesitan. Porque no olvidemos que cuando se dedican a algo artístico, pues por supuesto que ellos puedan perfeccionar sus obras y mejorar día con día sus habilidades. Y esto sería el mejor bálsamo sanador para estas personas. Porque cuando hablamos de personas a su alrededor, me temo mis ángeles que no van a poder cambiar a estas personas. Por otro lado, yo aquí también en este canal siempre les estoy diciendo que cuando queremos a alguien, aceptamos a la persona en paquete. No podemos quitarle a una persona lo que no nos gusta y quedarnos solamente con lo que nos gusta. Vienen en paquete. Y las personas, por su lado, cuando nos aman, siempre tratan de cambiar aquellas cosas que nos molestan. Pero no significa realmente que se las quiten de encima. Las cambian un poquito, o sea, modifican un poquito sus hábitos para evitar problemas con nosotros. Pero la persona sigue siendo la que es. Así es de que yo creo que hay que relajarnos un poquito si tienes a Quirone en la casa 6. En el entendido de que no puedes cambiar absolutamente nada. Las reglas del juego ya están puestas. Y nosotros nos tenemos que adaptar a ellas porque ni la vida ni las personas se van a adaptar a nosotros. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con Quirone en la casa 6. Les mando un gran beso. Yo soy Gina Mateos. Espero que no se aburrieron mucho con este tema. Yo sé que es un tema un poquito difícil. Pero si nada más les digo, es que Quirone así y asado no les va a ser suficiente. Y si yo no les explico con calma, pues tampoco, mis angelitos. De todos modos, después de este tema, les tengo uno que les va a re que te gustar. Y aparte de eso, por ahí les voy a terminar lo que son las compatibilidades. Que ya vi mi correo, ya vi que me las están exigiendo muchos de ustedes porque tengo desde el año pasado con eso. Pero ya me voy a aplicar, es promesa. Mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Pues estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos en el siguiente video con la casa 7. Espero terminar este día esta saga para ya mañana regresar a lo de nosotros. Y el sábado a las 10 de la noche de México, por ahí tenemos nuestra pijamada para ver lo de Quirone. Y por aquí les saco yo a ustedes directamente en donde está Quirone. Y a ver cómo nos va. Bendiciones mis angelitos, un besito, cuídense mucho y no se olviden, los quiere su abuela virtual.